Y mire, la guerra no solo deja huellas en el cuerpo y cicatrices físicas, también cambia vidas y deja traumas y como en todos los conflictos, los niños son quienes más caro pagan esta factura. Vean nada más. El hospital pediátrico de Kiev, el mayor de Ucrania, es testigo de los traumatismos de la guerra. Entre sus pacientes está Volodymyr, de 13 años, tumbado en una cama después de que el vehículo en el que viajaba con su familia fue acribillado. El 26 de febrero, dos días después del inicio de la invasión rusa, el auto de su familia quedó atrapado en un tiroteo entre las fuerzas rusas que intentaban entrar en la capital y los soldados ucranianos. Volodymyr sobrevivió de milagro. Su padre y su primo murieron en el acto. Sufrió heridas en la cara, se le rompió la mandíbula, la pierna, fue alcanzado en el brazo, la pierna en dos lugares y su otra pierna y tenía dos balas en su espalda, no recuerdo. Desde que comenzó la invasión, el personal no se da abasto. Es realmente terrible, es un reto. Emocionalmente es horrible, vivimos en el hospital, no vamos a casa, estamos disponibles todo el tiempo, a cualquier hora del día. Noche, mañana, tarde, nos damos prisa para ayudar a los niños y es realmente terrible y difícil. La sala de neonatos de este hospital también fue alcanzada por los ataques del ejército ruso. En los primeros días del conflicto, las madres y sus bebés tenían que refugiarse en el sótano en cuanto sonaban las sirenas antiaéreas. Pese a todo, el personal médico, que no tenía experiencia previa en medicina de guerra, hace todo lo posible para seguir trabajando. Desde el comienzo de la guerra, hemos tenido que atender a los heridos, no solo a los niños, sino también a los adultos, alcanzados por misiles, balas, cohetes. El presidente ruso, Vladimir Putin, justificó la invasión de Ucrania con el objetivo de desmilitarizarla y desnasificarla. Pero el conflicto está causando un número creciente de víctimas civiles, especialmente en ciudades asediadas como Kharkov y Mariupol. También Kiev, la capital, ha sido golpeada, pero actualmente no está bajo bombardeo constante como otros lugares.